Muy buenas, aquí los amantes de aventuras, soy Eny Mucha y estamos en una película de Dragon Inquisition, vamos a continuar, no sé si se ha completado algo porque hace tiempo que hemos entrado, hemos estado aquí hablando, el cielo se ha llenado de silencio, es verdad, tenemos que hablar con la chica esta, deja a mi compañera, largo de aquí, fuera, deja a la madre Giselle, venga, que quiere, y la siguiente divina? Los candidatos pericharon con la divina Justinia en el concleto, los grandes clérigos están terrorizados de la Inquisición, no se van a decidir pronto, y me miedo que no se van a decidir malo, quien sea elegido necesita el apoyo de la Inquisición, nadie más parece probable que cerrar la brecha, ¿cómo se hacen? Esto, en verdad, es huidísimo, es que, tío, que explotó, que la capilla prácticamente está en ruinas Sí, sí, sí Es que increíble, eh Ya que no escucho, quiero leerlo Ya que no escucho, quiero leerlo Me da un pañuelo Me da un pañuelo Los bandos son desesperados, sin ayuda, la destrucción o la guerra va a aclarar muchas vidas Los villanos en Crestwood están besedados por sus muertos Han enviado la palabra, pregando por asistencia La gente se desvanece en las montañas de Empreise de Lyon Puede ser demonios, o algo más, pero están terrorizados Mucho de eso no puedo decir Es un momento caótico para todos en Olay y Ferelden Adiós Farewell Vámonos No tengo nada, creo Como mucho que se haya liberado a alguien para alguna opinión Pero ya está todo hecho Ya todo lo que requieren son poder ¿Esto qué es? Ah, vale, esto ya lo he descubrido Esto es lo de Barroyo Barroyo Y... Completado, completado Completado Listo, porque necesito poder y conseguir dinero Pues ya está No quiero meterlo en conseguir dinero Vaya que después se desbloqueen cosillas Pues nos vamos ¿Dónde está el mapa? Es una mesa Esto es de los envíos especiales, ¿no? Más para el mundo, coño Tierra de interiores ¿Interiores o min? Ah, sí, interiores Vamos aquí y tenemos que hacer el de... Este El maestro de NET Uy, qué pecha de gente tengo para elegir Tío, la misión de DN me parece un coñazo ¿Sabes cuál es, no? La misión me parece un coñazo Yo también Y gracias que al hacer la conmando se hace más liviana Con Tegra y Ratón Uy, tú no lo hiciste como en Tegra y Ratón, creo Una vez me dijiste o algo así Yo intenté jugar a este juego con Tegra y Ratón Te di una vez por jugar en Tegra y Ratón No, no Tardes lo que se dice 10 minutos en cambiar a mando Es que está muy mal, tío Está muy mal, tío Igual de que Skyrim es una mayoría jugándolo en Tegra y Ratón Skyrim se nota que está hecho para Tegra y Ratón Pero este lo... No puede Ah, el búfalo ¡Ostras! Eso sí que es pesado Quítatela ya, quítatela ya de encima la del drúfalo Bueno, ya, ahora después lo hacemos, tranquila A mi prisa El drúfalo The horse master ¿Y esto quién es? ¿Cómo que se necesita Manos hábiles bien equipadas? ¿Eso qué? ¿Una pasiva o qué? Sí ¿Y si no, no me deja? Sí ¿Y este random que está aquí? Drone Drone Ah, que no queda Tienes puntos de influencia de la disección, ¿no? No lo sé ¿Qué no me deja, vaya? ¿Eh? Ah, pero dentro Es dentro Botella de Tedas ¿Todo esto es para una puta botella? Sí Bueno, espera, voy a registrar tu casa Después de registrar tu casa hablaré contigo Aquí vamos a lo importante, ¿no? ¿O no? Ubique pedazo de cofre Duro en alta ciudad, capítulo 1 Venga, maestro, venga, habla Hostia Yes Eso es No ve ¿Tiene algún problema conmigo? No ve Si tienes algún problema conmigo personalmente Me gustaría saber sobre esto ¿Qué? ¿Esto es porque te llamaste un hala-rider? Esos hala-rideres son malditos majesticos Los hala-rideres son malditos Yo le daré mi brazo para caminar Mi esposa, Elena, maneja las farmas Y el bronzo en charge de mis guardas Ellos te dirán lo que necesitan Hasta luego Puede ayudar a refugiados Háblenme de la zona Háblenme de tu mujer Parece que el mío siempre está enfadado, tío Muchos familiares trabajan en nuestra tierra Ellos trabajan para nosotros y nos cuidamos Elena sabe que las farmas mejor que yo Sabe lo que necesitan Imagino que no ser matado por algo Sería un comienzo, pero ¿Tienes que te llamaste un hala-rideres de Arl Eamon? Mastro de los montes Los fereldenes no aprecian los hala-rideres como en Orlais Pero ellos conocen mi nombre en Val Royo Mis hala-rideres llevaron menos Y llevaron más de un hombre Que más de esos pranzos que tienen Adiós Desde la mesa ¿Para la mesa? ¿Para qué? Se ha desbloqueado una operación Bueno Montan tu caballo los establos Eso es lo primero Me gusta mi personaje ¿Lo he hecho ya alguna vez? Lo tengo que decir un avento a los que habito Venga, vale Pero necesitaría poder, ¿no? Para... Para lo del establo, creo, ¿eh? Creo que necesitaría poder Hola, Bron ¿Qué quieres que haga? ¿Qué mierda es eso que lleva Cassandra, tío? Un trozo de olla Venga, le voy a entregar a la atalaya Pero Cassandra, tío Tienes que de verdad que ir con esa mierda ¿Dónde está...? Ah, mira tú O sea, Ana Explícame lo de las carreras esas Venga, vamos Perdona, gente Tengo moquete ¿Cómo montar? Venga ¿Cómo desmontar esto? Galopar Desmontar Para llamar a montura Pulsa LB Para abrir el menú Vale ¿Y ahora qué? Sí Ah, mira Ya poderme a uno Es que tiene que pasar justo por en mitad, ¿verdad? Sí Gracias, creo que se van iluminando de color azul las llamas Aparte, para mi sensación Tampoco corre tanto, tío Por eso, al final siempre acabas andando Es que no mejora tanto tu velocidad No es para tanto ¿Para por dónde? Por aquí Sí, ¿no? Ahí hay una brecha Es que no corre tanto, tío Tiene una sensación rara Cuando tú vas No, para mí no me gusta Cuando tú vas montado, tío ¿Cuánto hay que hacer? ¿Tres? Sí, pero Esa no es No influye para La inquisición, ¿eh? Ya me da igual Pero, coño, quiero quitármela Quiero quitármela Ahora es para allá Para el otro lado, ¿no? No El fuego azul La siguiente se ve allí En una... Mira dónde está la brecha Y saliendo los demonitos, ¿sabes? ¿Ahora por dónde? Coño, lo que queda, ¿no? La vuelta que queda, ¿no? Y más lentito, ¿eh? Pues no puedo correr más, ¿eh? Estoy perfecto Tío, va súper lento, tío La tercera es la última, creo, ¿no? Y desaparecen los compis, ¿sabes? ¿Ahora por dónde? Tiene un mal esto Esto a mí tampoco me gusta nada Por eso me lo quiero quitar de los primeros, tío No me gusta nada ¿Ahora por dónde? ¿Allá arriba? Ah, por aquí, ¿no? Sí Creo que es el carril inverso a... A lo que has hecho en el segundo Tío, mira Te supones que estás corriendo Y lo único que lo noto Es porque hay viento detrás del caballo Que si no, ni lo noto, tío Bueno, viento detrás del caballo Bueno, sí La animación La animación de velocidad La animación de velocidad No, yo no veo que como tú Vas a turmar más rápido ¿Verdad? Es que va lentísimo, tío ¿Ahora por dónde? Pero no ha zonado nada, ¿eh? ¿Se tiene la grieta dando por saco? Supongo ¿Qué coñazo, tío? Para estar allí lejos estará No, es para acá Tú, la suerte es que está en la cama Ya luego tienes que torcer No ha zonado Ah, vale Sí Venga, ya está Qué pesadilla Menos mal que se hace rápido Al menos Eso sí Como lo hagan mal No vea, ¿eh? Ya está Misión cumplida Habla con Bron Si ya habla con Bron Ok ¿Qué quieres que haga? No me lo has dicho ya Ah, lo de la atalaya, ¿no? Bueno Pues por lo que sea Se va a buguear ¿Ah? El principio de Sebastián invadió Kirgwald Espera, espera Ya, pero he dicho que invadió Kirgwald Es lo que dice ¿Qué quieres que te diga? No ve Aquí es donde sale lo enemigo, ¿no? Sí Antes veo que si te acercamos Ya, ya Ahí está Estoy empezando a pillar el tranquillo Estoy empezando a pillar el tranquillo Uy ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso es una atalaya? No Es un punto ¡Esto es mío! Bueno, ¿ahora qué? Campos seguros Astralio ¿Qué es eso, tío? Lo de la calavera Pues eso es lo primero que voy a hacer Porque si después me voy a poner a dar vuelta Astralio En qué bate de los lobos Ubicaciones de atalayas señaladas ¿Pero cómo subo ahí arriba? Vale, creo que voy a hacer mejor por aquí Vale, vale, un cordero, un cordero, un cordero Llama, vale Está bien, ¿no? ¿Cuántos tequean? 800 Ahí tienes otro La gente está luchando, déjalo En la silla ¿En la silla? Hola ¿Qué ha pasado? Ahí tienes cuatro runas Cholas ¡Gracias! 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 Venga, vámonos Vale Ya, puedo coger el cofre con una mano No se ve ni una mierda 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 ¿Esto qué es? Me ha salido aquí una runa, ¿no? Runa de escarcha Ah, pues ya está Ya está, aquí no hay nada más Pues no hay nada Ni cofre No, ni cofre y nada No, no sale nada He estado por todas las quinillas y he estado por todas Y nada más sale eso No, eso es solamente para buscar la luna Pues no vea qué mierda No hay ni cofre No, 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 está por todos lados, está por todos lados Se ve súper oscuro Por lo visto han subido mis compis Nada, nada, no hay nada Vamos por la calavera esa Un lobo Estos son los lobos malditos Que tienes que matar también en la misión ¡Me cago en Dios! Ah, no, esto es otra cosa Grasario Mucho más fáciles los lobos que otra cosa, ¿no? ¿Dónde está el... La cabra está ahí, ¿no? La historia es otra cosa No es lo de... ¿Esto qué es? Es otra cosa Recrea la imagen de la constelación conectada a las estrellas Hostia, tío Esto es una mierda como un castillo Espera, 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 espera El barco, cariño Ah, vale, ya sé Entonces tengo que empezar Vale Porque estaba ahí Me había dado una embolia ¿Dónde está esto? Yo nunca compré Está de marear que la cabeza ¿Qué tienes una ventaja de rango? ¿Eso qué es? Pues lo de la mano javide Empieza en la carrera Monta en el caballo ¿Qué cojones? Se te ha quedado un poco bugueada Con otra Sí, porque no tiene nada que ver Hay algunas veces... Aquí tienes un poco bugueada Eso de que tienes que esperar un poquito Sí, porque no hay nada Sí, sí, sí Está bien Pero es que alguna vez eso se buguea Te irá en cuanto te vayas a la mesa de... De eso Va mejor de lejos Y no me suelta nada Sí, pero no Creo que se ha puesto a lo de Barrick Por lo que sea Se ha teletransportado a lo de Barrick Espera que yo llevo Ya, ya, ya Va tu personaje Me acepto gracia Cuando tu personaje va con la guía ¿Dónde está? No sé, tu personaje Me está persiguiendo Mala experiencia, ¿eh? Sí, sí Se ha matado ahora Sabes dónde lo tienes Ahora sí que búscalo Ahí está Ahí tienes otro Ya, ya, ya Pero tengo que coger Antes de que se vaya Joder, tío Me cago en la puta Tiene algo brillante Ahora después lo busco Yo veo la carne La cabra monteza ¿A ver qué no cuesta nada? ¿Dónde? Allá Ah, es eso Ahí sale mejor para Barrick Después de venir bien La cota de cárter Espera, espera Que hay algo aquí Esto es Me viene mucho mejor eso Que la otra que zarta ¿Cuánto llevo? Diez, siete Toma ya Tiene que haber un lobo ¿Cómo lo sabes? Aquí en rojo Y las alimañas salen en azul ¿Puedes ser un pernero o un zene? ¿Eso es un oso? A lo mejor es un oso ¿Un puto oso, tío? No, no Era un zene Bueno El oso se quiere cargar al oso Para el zene Y tú te quieres cargar al oso Pues ya se me ha quitado el veneno Parece de mi hip Percibiéndose Puede ser duro, ¿no? Los osos son súper duros Ah, la pierda Es muy buena para saludar Piel de oso Me gustaría ya matar a los tres caneros ¿Qué me quedan? Eh Ya le tengo que pillar truco ¡Dos! ¡Me quedan dos! Dos ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Un campamento, no? Un cofre Un cofre Por ahí hay algo más Estaba brillando, ¿no? No No Por encima ¿Qué es eso? Un fene, ¿no? Sí, un fene Joder Mira que me quedan dos, coño Hay que ir a un enemigo Otro oso, ¿no? Por ahí había otra Había otra animaña A otros genes Aquí ya está Y la caravana esta ¿Eh? ¿Qué cojones? Hay alguien luchando ¡Magos! ¡Magos! ¿Hay alguien más? ¿Quién? ¿Cómo has visto el baúl, niña? Ahí hay alguien, tío ¿Le me has dado un golpe? ¿Reventado ha puesto? Por allí también pone algo de un enemigo ¿Esto qué es, tío? Ah, es lo que te estaba diciendo, pero parece que no Que no puedes interactuar con él Jo, tenía pinta de guapo A ver, sí ¿Es un carnero o...? No creo que sea un carnero Joder Está en una zona que había muchísimos, tío Pero bueno A lo mejor ha arrasado con la... Con la zona Aquí hay dos, tío Dos Lo que no has encontrado ninguna atalaya, ¿eh? Porque no estoy en la zona Venga, vamos a llevar la carta Venga, y ya después esto Y ya después esto Ya, venga, a ir para allá No pone nada Ha hablado... Alborera del carnero muerto ¿Por qué lo está encontrando en el brude? Déjame en paz Je, 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 je ¡Eh! El último Pero tú, ¿dónde has salido? Y con esto es... Ya no van a pasar hambre los de la... Los de la... Vámonos Eh, ¿esto qué es? Otro sitio Coño Con mucho lleno Ya está Ya está Nada más ¡Ve qué pesadilla el oso! ¡Muérete! ¡Puesadilla! 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 Por encima no me da ni objeto ¡Puesadilla! ¿Hay un cofre? ¡Y qué hace un cofre volcado! Porque has tenido un accidente, cariño Vale, aquí hay unas cuantas cosas ¿Esto es mío? Y esa espada la quiero ¿Dónde? Lleva a Fenralis El árbol Al árbol de la colina La carta de una enamorada Ah, que tienes que llevarla tú ¿Pero cómo la llevas? ¿Pero cómo la llevas aquí? De la misión, cariño Por favor Bueno, da igual Ya no me interesáis ¿Eso qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Garras encontradas ¿Garras? ¿Cómo que garras? Ah, que hay lobo ahora Por la cara No hay nada de garras Mejor te la tienen que tropear los dos Coño, a los lobos también Con el veneno buenísimo, eh Pues nada Esta batalla es infinita Coño ¿Ya? Por nada Aquí tenemos que traer a alguien Aquí tenemos que traer a alguien No, creo que tienes que llevar Fenralis Creo que es una planta ¿Es una planta? Creo que sí Con unas flores Algo así ¿Qué hacen aquí, bandido? No creo que estos son simplemente bandidos ¿Vas a ver dónde mierda Encontramos Fenland Davis Míralo De un momento en la misión A ver lo que te digo Mañana Pues no sé Lo de la garra No tengo ni idea de qué es, eh Lo de las garras, eh Puerta cerrada Vamos a teletransportarnos aquí ¿Este ya lo hemos hecho? Sí, ¿no? No, este otro Hostia Hostia Me hay que hacerlo Pero si una atalaya Que está justamente aquí al lado Hijo mío ¿Dónde está la atalaya? Ahí arriba Ay, mierda Ay Pero viste El modo cabra montesa Solamente funciona en la sky La otra está muy lejos La otra está muy lejos Buah, que si tan lejos Vale, voy aquí A la oculario Un este Ay Venga, bueno No he matado ya a los lobos Porque Hostia, verdad Tengo que ir a por el bufufu ese De verdad Mira, a ver Porque a lo mejor Son varias manadas, cariño ¿Cinco? Uy, qué coñazo Vamos por bufufu ¿Dónde está bufufu? Me da pereza Tiene que ir andando Si te la encuentras Antes de verlo Aparte Me acuerdo que él es durísimo Durísimo Aparte Esta grieta Creo recordar Que es súper Mira, eh Tiene una muerte Es súper dura Yo nunca la hago Yo busco Desde Bastante Bastante tiempo Más tarde Porque es súper dura Ya esto No le rompemos Ni No le rompemos Ni la barrera Ni la45 Lo estás quitando, eh. Para ser ese nivel estás quitando, eh. Esto ya ha muerto casado. No, 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 no. No, 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 no. Un poco injusto, pero bueno. ¿Qué dices, tío? Ya, 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 pero... No, 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 no. Estoy justo aquí, ¿sabes? Eso no te regula, Seeker. ¿Cullen no está en cuenta? ¿Curly? Solo mantienen a la vuelta para parecer hermosa. Qué paliza, tío. Qué asco. Pero esto está un poco injusto, pero bueno. Pues nada, aquí estoy volando. ¿Por qué tienes que terminar la misión? Qué injusto, tío. Tiene más coraje. Tiene más coraje. Dos fantasmas. Lo espíritu es eso. Qué mal. Tiene más coraje. Tiene más coraje. El búfalo está más para atrás Sí, es que tú estás en la misión ahora mismo de los lobos No la del búfalo Ya sí, sí, es aquí Termina la de los lobos Está ahí de los lobos Ah Ahora no viene el líder ¿Dónde está el búfalo? Ah, que me he ido por el otro lado Que hay que cruzar, es verdad Hay que cruzar totalmente el... El río El río Que asco Que por qué no te quiero Bondada de los lobos Bondada de los lobos Hay espíritus No debería haberme visto, ¿no? No, no, no No, no 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 ¿Qué es esa cosa de Dagas? Ah, que está en la pared. Gracia de cristal. Ónice. ¿Eh? ¿Hay un cofre? Sí. Está la entrada, ¿no? Sí. ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Esto? ¿No? ¿Aquí es donde comía? Piezas en el mosaico. ¿Seis de doce tengo ya? ¿Dónde está el cofre? Ahí hay otro cofre. Ahí hay una caja. Acá, acá. Cinturón de granadas. Pues ya has completado otra. No sé por qué. Vea, ¿no? Este sí está escondido, ¿no? Ponerlo un poco más. Ponerlo detrás de un... Que brilla. Paso. ¡Drufalo! Lo bueno es que si tú no matas los lobos, te van saliendo lobos constantemente. Y eso es experiencia free. Eso también es verdad. Pero bueno. Y esta gente que hacen aquí. Ahora os venéis, ¿no? Cuando ya no hay lobos. ¡Qué listo soy! ¿Qué qué? No escucho nada. Pero aparecen bandidos, ¿no? Que hay lobos también. Pero no te aparecen constantemente. Están abriendo lobos. Osos. Se aparecen más bandidos. Pero los lobos son más fáciles. Por ahí no puedes meterte, ¿no? Ese ríos se corta, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces hay que atravesar todo el mapa ese. ¿El mapa qué? Pero ¿por qué me pone una barrera, hijo? ¡Ah, que aquí hay lobos! Estos no son lobos. Estos son hienas. Ah, bueno. ¿Qué son? ¿Qué son de usted? Me siguen dando desabuesos. Aquí hay alguien que lo ha matado. Una cosa que me gusta es que los bichos se matan entre ellos, ¿sabes? Sí. Así que tú ves las bestias muchas veces comiendo. Luchando contra los osos. Eso sí que está bien, tío. Este juego, para lo que salió y para cómo salió, está súper bien, ¿eh? Vamos a esquivar a la mierda esto. La del Drúfalo se hace complicada por... Barranco de los hombres quemados. O por la dieta. No vean dónde está el Drúfalo, ¿no? Muy escondido. Ahí lo tienes. Ahí está. Hola, Drúfi. Vámonos. ¿Hay algo por aquí o no? ¿Durru, Drúfi? No hay nada, ¿no? Ya después floro. Drúfi, ven. Vente, 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 vente. Ay, me cae muy bien ese del Drúfalo. No vayas tan deprisa. Esperaré al pobre. Que él viene. Él viene. Drúfi. Ah, hijo. Vamos. ¿De verdad? Drúfi, coño, vamos. Es que él quiere acortar. Por eso que no te alejes tanto de él. Porque él quiere acortar y se queda atacado. A ver cómo bajo. Mientras que él viene. No te preocupes, que él será maldito. No te preocupes, que él es maldito. ¿Viene para acá? Míralo Desde ahí No, pues viene ¿Qué máquina? Espérale un poquito ahí, cariño Yo creo que luché una vez con el búfalo Y gané gracias al búfalo Porque le empezaron a pegar al búfalo Y el búfalo como tiene energía infinita Pues creo que lo gané así No, yo me dejo esa Para después ¿Veis que no me gusta dejarle para después? Pero si, se nota que esa no es de tu nivel Ni mucho menos ¿Se ha parado? Es que ha ido demasiado rápido Y el búfalo no quiere pasar por el campamento Yo seguro que... ¿Dónde está el búfalo? Es que rodea el campamento del inquisitorio Es que el búfalo es increíble, Varick Estoy sorprendido que los Dwarfs no han hecho más de ellos La mujer que hizo a Bianca Preferiría que eso no sucediera Las guerras son muy malas como son Una búfalo que se llama así y tan rápido Con tan poco de entrenamiento Cada batalla sería un masacre De hecho Estoy sorprendido No sorprendido Qué pesadilla de misión ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Te pesa el culo! ¿Está un trúfalo? ¿Está gordo? Eh, hay una misión ahí Kazana, de verdad ¡Qué pinta lleva, hija mía! ¡Qué pinta lleva! ¡Toma, hijo! ¡Toma! ¡Por Dios! ¿Ahora qué? ¿Seguir buscando las atalayas, no? Lo del templo desierto es porque tú, Sam Eso lo necesitas para avanzando en ese mapa Venga, ya está listo, hija He parado los lobos ¡Joder! ¡Más uno! ¿Ya? Venga, vámonos ¿Qué hay que hacer? Las atalayas Fragmento, fragmento y fragmento ¡Qué coñazo! Podría haberlo hecho antes 22 putos fragmentos Tío, qué locura Yo eso nunca lo compré Así que normalmente Nunca estoy en ese mapa Que si ese mapa te abre las puertas Y si tú, sin los fragmentos necesarios No puedes abrir las puertas Son como llaves Plan, junta 20 y te abre una puerta Junta otros 20 y otra puerta y así No ven que está escondido Y lo que peor es que no te da experiencia Ni te da nada Pero por eso lo primero que quiero hacer siempre Es encontrar los brillos Porque mientras que voy haciendo las misiones Por ejemplo Coño, si fuera hecho esto antes de explorar Pues a lo menos fuera a encontrar uno de camino Eso seguramente estará en la montaña ¿Esa ya la hemos hecho? Sí, esta es la que hemos hecho, ¿no? Sí, esa es la que hemos hecho ya Tú caza aquí, solico Ah, qué es, tía Tío, pues dura, ¿eh? Joder, que estoy aquí en una esquinilla de mierda Venga, ya está, hijo Coñazo, ¿eh? Aquí ya hemos estado antes Si fuéramos hecho lo de la piedra antes Pues ya lo fuéramos encontrado Me aseguraré para los siguientes mapas hacerlo Antes de nada ¿Ves tú? Estaba aquí al lado Ah, vale, yo digo, no me jodas que está arriba Y la otra, imagino ¿En serio? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque a ver si cazate alguno de tus compis Porque a lo mejor están arriba Y ya haces el truco Estar en la cima ¿Dónde está? Dios ¿Eh? ¿No hacías ese truco? Yo ni me acordaba de eso, niña, ya Si yo lo hacía perfectamente Yo... Ah Ah, perfecto Bueno, esta zona... Eh Vale Ha encontrado una carta de eso En ella te pide que le lleves gelandras Vale Aquí ya está esto limpio, ¿vale? Ha encontrado de los lobos Ha encontrado esto Ha encontrado la atalaya y tal Es decir, ahora voy a explorar esta zona Y después yo creo que ya puedo buscar ¿Qué es toda esta mierda, tío? Lo de la póstata Y después lo de risco rojo Vale Creo que también Me acabo de acordar después Que yo lo primero que hacía Para los compañeros Sobre todo para los compañeros Era Ir a Val Royer Y desbloquear los mapas Lo más antes posible Y ya con los compañeros Volver aquí Claro Porque yo creo recordar Porque tiene que salir a de Barbie Porque creo recordar Aquí hay una Que Lo de Lo de Lo de Val Royer Creo que Únicamente era entrar y salir Creo La primera vez Bueno, ya estábamos callando Tampoco quiero contar Muchos spoilers Es que lo bueno Es que hace muchísimo Que no juego Eso es bueno Porque es que Ya ni me acuerdo, tío Yo hice el vídeo Del romance Hará con años Pero tú Lo tienes más refrescado que yo Por eso Vale, eso está arriba del todo Es posible ¿Y cómo se va Arriba del todo? En serio No, no He intentado La vuelta Pero Hay una parte Que es por las cuevas Que son mucho más adelante Uy, este tiene pinta De pollo No le he quitado nada No ve que me ha dado Sin querer Con el mazo Y me ha matado Joder, tío Que va Yo esta zona no es mía Esa zona es mía Porque no tiene caja Esa zona no es mía joder madre mía lo que me ha costado eres buena de estos mira a ver si hay algún anillo que son buenos que te venga bien aquí o alguno de tus compis ahora lo miraré pero como se estuvo allá arriba santa madre yo creo que es rodeando por esto rodeando esos caminos oye hay más ay te ha hecho aposta pues nada hay que dar toda la vuelta tío ha 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 ¡Suscríbete! Es el último de ellos. ¡Vale! Pues no vean. Se ha buggeado solas. Pero ha dicho que tenemos que haber arrollado ya. Que la brecha no se va a cerrar sola. En plan, imagino que si pasa mucho tiempo aquí explorando, te dice sola, ¿eh? Que tenemos otras cosas que hacer. No vea lo que me ha costado. ¿Qué hay que hacer ahora? Uy, aquí le da un porrazo al micro. No voy a decir qué se parece. Yo tampoco voy a decir lo que se parece. Yo tampoco voy a decir lo que se parece. Vale, hay que empezar los puntitos estos. Ay, no. Porque si no, ¿cómo vuelvo? ¡Joder! Eh, pero este es farta. Este sobra. Sí, hay algunos que sobran. ¡Ah! Vale. Yo no lo veo. ¡Aquí está unido! ¡Un dragón! Sí, claro, un dragón. Tú y yo hemos pensado lo mismo. Estaba unido. Yo me creía que eso no estaba unido. Estaba unido. Me acuerdo que la última... Es que yo... Eso sí que es verdad que me acuerdo. Que yo me acuerdo que una vez me pasó eso y digo, tío, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Y lo intenté y es que estaban unidos. Eso sí que me acuerdo porque sube un ratazo para encontrarlo. Yo es que ya me empecé a marear y habré hecho en el juego jodos astrales como mucho. ¿Qué dices? Porque me antejo rápido y ligero. Yo a mí me gustan. Lo mío. Yo paso de dolores de cabeza. Así que si tú quieres completarlos todos vas a tener el logro porque yo nunca lo he hecho. ¿Qué le ha pasado a Zolas y por qué se ha matado? Está torpe. El hombre. No voy a hablar. Las pociones después aumentan el límite o siempre tenemos ocho. Siempre tienes ocho. No va que bien. No sé si se puede aumentar el límite. Yo creo que yo no lo he necesitado. Vale. Una grieta. ¿Y esto qué es? Garras encontradas. Me parece bien. Otra grieta. ¿Qué falta? Debo el tesoro robado a todo este. Vale. Vamos a hacer aquí las garras. Poderma uno. Yo con esto ya podemos ir a barro ya y creo que vamos a hacerlo. ¿Y la atalaya? Sí. El primero ante la atalaya porque es una operación, cariño. ¿Qué le ha pasado a esto? Está como destruido con fuego. Espero que no haya un dragón. ¿Qué es eso? ¿Es un oso? Pero es muy raro ese oso. Está como oscuro. Será como... La verdad es que esto está aflujando unas garras raras. Sí, sí. Es que está como muy oscuro. Normalmente son más marrones y este es gris, ¿eh? ¿Qué gris? Es blanco. Es claro mejor que se me contiene. Es de donde... No tiene... No tiene... No tiene... ¡Ah! No sé si es duro, ¿eh? ¡Coño! ¡Ah, lleve a bandidos! Y está ahí. Se ha asustado de mí, está ahí. Sí. Se ha asustado de oso. No, no lo he asustado yo. ¡Pero dónde va Cassandra! ¡A por el bandido! ¡Cassandra, ¿dónde va? La va a matar, tío. Está bugueado. Tío, esto es una mierda. Cassandra, ¿qué haces, tío? Que no sé qué mierda hacía. Uy, me ha pillado a mí. Me cago en Dios. Que no se pone la barrera. ¡No vi que duro! Bueno, ha ido al campamento. Ha llevado unos al campamento. Espera, ahí tienen otro oso. No salto con uno de estos, ¿eh? Uno del campamento. ¿Esto es una de las garras? Espero que sí. Garras de gran osos. ¡Ah, es que son gran osos! Lógicamente voy a recuperarme, que estamos al lado del campamento y ahora venimos otra vez. Pues ahí había uno discutiendo con otro. Sí, pero eso no lo han herido una mierda. Estamos fatal. Tenemos tres, tío. Y yo ya me tengo que tomar uno. Que mira cómo está, pero... Eso no lo ha hecho ni cosquillas. Al oso no lo ha hecho ni cosquillas. Está nuevo. ¡Joder, tío! ¡Hacía un bandido de mierda! ¡Hacía un pícalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Te quieres quitar adelante! Y me pongo en la cara, tío. Ya sabemos que es muy pícalo que no tiene ganas. Tienes ganas de llevarte todos los golpes. Bueno. Barrick, ¿qué le ponemos? Te me ha gustado, ¿eh? Venga, ¿qué más? Venga, defensiva. Cassandra, ¿qué te ponemos, hija mía? Esto me gusta. ¡Uh! Este también me gusta mucho, ¿eh? Pero por ahora no hay mucha gente que ataque de lejos. Por ahora. Me gusta este. El oso ataca a los lobos. Me gusta por ahora ir poniéndole pasivas. Y tú tienes las mejoras. Tus barreras recuperan... Recura al maíz del velo para solver más energía antes de agotarse. Bonus de barrera más 50. Esto es... Esto es Dios. Esto es Dios. Venga, vamos por el último oso. No está mal, ¿eh? ¿Qué hora hay? ¡Oh! Está aquí en la cara. ¡Niño, pero pegadle! ¡No es que hay quieto! Es que no se inicia el combate. Siempre hago lo mismo. ¡Pero te golpees! ¡Suscríbete! ¿En serio? No voy a cazar, es decir, dura, ¿eh? Bueno. Ya no voy a luchar más con estos osos de mierda. ¡Hala! No, no, no. ¿Qué cojones? Que trae un... Un bandido. ¿Dos? Dos bandidos. Has aprovechado por... Mira, está. Mira, está. Mira, está. Dios. Madre mía. Qué cabrón. ¿Ha sido justo terminada? Sí, sí. ¿Cuánto tengo? De gastar a más dos. Voy para allá. Voy a hacerla. Me ha gastado dos. Yo no me puedo. Y una mierda y ha enfrentado a un oso. Aunque sea un oso normal, me da igual. Es que está muy sigilo. ¿Dónde está? No lo veo. Creo que dentro de la cueva. No me voy a intentar lo, pero me van a meter una paliza. Qué mal. ¿Qué dices? ¿Qué es más hardcore? Sí, ha muerto ya Cassandra. ¿Qué dices? Vámonos, 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 vámonos. Han vuelto a Cassandra de dos golpes. Vámonos, vámonos. Te notas que esta zona no es para mí. Tienes que esperar un poquitín. Con lo grande oso y todo eso. Vale. Estas zonas. Estos de esta zona nada. Es más. ¿Dónde está la taraya que te falta? Aquí. No, esto es la carne. Ahí. Bueno, vamos que ya que estamos vamos a darle la carne, ¿no? Sí. Es que después de la taraya podrías darle la carne. Nada que reportar, señor. ¿Pero qué cojones? ¿Por qué no te ha ido abajo, niño? ¿Por qué no te ha ido para abajo? ¿Por qué lo han mandado ahí? Qué tontería. Podría ser mejor. Sí, señor. Mages, templars, bandidos, demonios. Haciendo difícil para un hombre a procurar para su comer. Aquí. Tal vez esto ayudará. Es más que ayudará. Con esto, puedo llenar estos híbrados. Llegar a estos chicos una esperanza. No pensé mucho de la Inquisición. Pero nadie más está ayudando como tú, ¿no? Tal vez estaba equivocado. ¿Esto qué hay aquí? Fortaleza de los apostasas. Apostasasas. Qué pecha de misión y qué pecha de mierda, tío. ¿Ese mapa se me ha gustado? No te voy a entender. A mí uno que me gusta mucho, porque es más de explorar más que de otra cosa, la verdad, es el de la costa. A mí ese no, ya a mí hay otro que me gusta. Pero abajo. Al ritmo al que vas. ¿Exigido de aguantar todo el rato o se te va? Se te va. Aunque no entres en combate, ¿no? Sí, mira la esquinilla. Ah, vale, vale, vale. Y me dice, está a punto de ir justamente aquí. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo llego ahí, tío? ¿Qué es eso? No sé la fortaleza de la bruja esta. Cassandra, haz tu trabajo, niña. Encima que te he puesto dos zonales de provocar. Ah, que encima hay más peña aquí. Ah, vale, vale. ¿Tienes escuchar de algún de tus asociados de Kirkwil, Varric? ¿Tienes preguntar a mí, así que no le dices mis letras? Ah, que era la mesa de guerra, ¿no? Claro, por eso te decía de que era importante que hicieras la raya. Bosque de la bruja. Estamos a tope. Aquí no hay nadie. Bueno, hay unos cuantos. Dos magos encima. ¡Nobie! ¡Madre mía lo que le he quitado! ¿El qué, el qué? Que esos magos no son osos. Ahora te dice cómo curarte. Ahora. Como si no me fuera curado ya un poquito, ¿no? ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué cojones, tío? ¡Mierda! Camino a disco rojo. Fuera, fuera, fuera. Vete de ahí. Has empezado, ya sabes cómo va. Que no quiero seguir avanzando por ahí. Sí, eso, por ahí está la fortaleza, me parece. Ah. Era una entradilla. Pues no, por ahí tampoco es. Es que no quiero avanzar, tía. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y me parece bien. Está por ahí. No has tenido potras. ¿Qué pasa? Que la barrera es del fuego. Hay que bajar y con un bastón de hielo. Debo, no. Y con un bastón de hielo. ¡No! ¡I'll kill you! ¡No ve! ¡Seis de oro! ¡No vi todas las piñas que hay dentro! Pero no se supone que no me puedes ver ¿Dónde está el otro mago? ¡Coño! ¿Qué ha sido eso? ¡Una trampa! Se habían rodeado de trampa, así que era imposible que tú... ¡Qué bala! ¿Ves? Tiene esa trampa de show ahí ¡Yo estoy vigila del show! Este es el jefe, ¿no? Por lo que veo, ¿no? ¡Qué pesado es este, tío! ¡No vi, tío! ¡Me da pena este, tío! ¡Me da pena el jefe, tío! ¡Hala! ¡Poder más dos! ¡Poder más dos! La arrasé y cuando tuve la misión Tuve que venir solamente aquí a presentarme ¡Ah, es verdad! Y dice, te compré automáticamente, es verdad Onisa no me interesa, plantas no me interesan En vez de darla por completada, directamente El juego me dijo que tenía que ver una caca Pues una caca Vale, este es el camino del de esto Y esto imagino que será para cinco reservas Vale, esto de los apóstatas Joder, esta parte no he visto nada Pero nada Esta parte ya sé que es difícil Y no vamos a poder hacer nada Pues esta parte... ¡Hostia! También tengo que hacerlo El oculorium este Voy a hacerla después Después de la... ¿Ve a la mesa? Sí, voy a la mesa Y después vuelvo y hago al sur Y una vez que el sur Yo creo que ya podía hacer el norte Aunque podía ir al rollar, ya Pero es una pequeña cena y ya está ¿Qué hora es? Estamos en cinco Tampoco hace... Quiero... Ahora ve qué ocurre Esto ya tengo la hoja del cuervo Que es mucho mejor Y encima zonal Nivel nueve Ah, claro Corazón es tan buena Hoja del ladrón la puedo Pero Esta tiene Una rura Lo depende Mango de Yaga Pero no pone nada más, ¿no? Pone tajadora de rayos Pero creo que no hago nada De tipo rayos Prefiero esto de 126 Armadura ya mismo... Ya es tú Tengo una de 69 Simplemente una malla del explorador Mucho mejor Llévate la de mientras Qué guapa El explorador me gusta ¿Qué tengo de cabeza? Defensa mágica No puedo tener nada Amuleto de poder Balric Podemos darte la barric ¿No? Doe la pinta de barric En verdad Es que el sombrero Esa parte de piel Viene con el sombrero Para que no se te vea nada Del peinado Tiene unas pintas Que te caga, ¿eh? Hostia Cólera de lorias 27 7 as... ¡Nuuuubi! Tengo este El oso de piedra Tengo este El oso de piedra Porque lo demás Creo que no tengo brazo invernal O si lo tengo No lo sé Pero no se lo has colocado Vale Vale Yo creo que ya es momento Ya va el rollo Para que avance un poquito La historia Los mapas ¿No me he entregado cosas Para la adquisición? ¿Eh? ¿Qué te ha dado a la mesa? ¿Qué me hago para entrar? No, no hay nada Ya está todo entregado ¿Qué decías? Ah, que esto pasa Todas las veces que tú quieras Sí Y te da el poder Ah Vamos a ver Repiten si tú quieres ¿Cuál era esta? Almas perdidas No, esa es otra Esa es la de la Siena La Siena yo creo que la primera vez ni la hice Me la azarteé completamente la primera vez Además me gusta ¿Qué es esto? En el menú ventaja de rango Puedes seleccionar talentos Que te proporcionen beneficio único a tu grupo El número de puntos de ventaja de rango disponible Te muestra en la parte inferior Hostia, ¿esto qué es? Ahí es donde ella te da A lo de las manos, Abby Joder Entrenamiento de resistencia Apropiado para un soldado Desarrollo de los perpicas Y una mente instruye sobre la delicada arte La persuasión Mejora la coordinación y la infraestructura Pero nos dice que hace cada uno Métete Ah Vale Estudio 50% por cada entrada del coice Hostia, esto es increíble Esto a la larga Tiene una experiencia que te cae Sobre todo al principio del juego Creo que voy a coger esta Esta es increíble Reputación intachable Gracias a unos pocos conocimientos Los mercaderes pagan Inquisición 10% más Por cada objeto que le venda Esto está bien Pero más adelante El oro te sobra Mira primero Ya, ya, ya Espera O la propia inquisición Que te puede ayudar Los mercaderes cuentan con una red Provee Así que puede ofrecer un artículo De inscripción Por un 10% de descuento Mercancía extraña Cozo rara Me gusta Esto es lo mismo, ¿no? Sí, hay algunas que tienen varias Uh, es muy bueno Decías que no No te acordaba Lo he hecho a puerta No me acordaba Será porque no la suelo colocar Abre opciones de diálogo Relacionadas con el velo Y los estudios arcanos Con sed un 50% Porque en cada Hostia, está Más experiencia Y encima como entradas extras Pregunta extra Aumenta la probabilidad De conseguir IVA adicionales No me interesa Concedo un número significativo En el alcance de descubrimiento De investigaciones No, Javier Necesitas tener 4 puntos En esa zona ¿Ves? Uh Esto está muy bien, ¿eh? Actividades delictivas Es que actividad delictiva ¿Cuál es esta? Me gusta el velo Y los estudios arcanos Me gusta más Que actividades delictivas Hostia Pero es que el 50% Mucho, tía Es que el código Dice constantemente Se está actualizando Me gusta esta Que es lo que Porque esta está muy bien Pero no Ah Nobleza y política Hostia Es que ahora mismo Vamos a estar en esta zona De nobleza y política Prefiero esta Después esta y después esta Es que el 50% En cada códice Eso es una barbarie Venga, venga, venga Vamos a esta Venga Nobleza y política Que ahora mismo Vamos mucho ahí Yo prefiero A mí mismo Lo de la experiencia Luego ya Vendrá más Lo de la experiencia Muy importante Eso es porque Hemos subido una barra entera ¿No? Tú puedes conseguirlos todos Pero necesita muchísimo tiempo ¿No? Es muy difícil Yo nunca lo compré Pero al menos 4 o 5 Sí, ¿no? Unos cuantos niveles Puedes conseguirlo ¿No? Nivel 7, nivel 8 ¿No? Lo masivo que yo tuve De influencia Fueron 15 Entonces 3 de sobra Bueno, poder 11 Gente Vamos a ver Que tenemos aquí Construir atalaya Vamos a hacerlo Me gusta ver de este ¿Cómo que 48 minutos? ¿Por qué te está diciendo tanto? Que lo haga Si me encaja la mesa Unicorno de la ciénaga Esa no tiene dinero Hemos recibido Una oferta de asistencia Me inquieta Pero no ¿Qué dice? Ah, vale Estos son Estos son monturas especiales Pues da igual Con que la haga, ¿no? Y nos da como Monturas especiales No me acordaba ¿Y este cuál es? No No veis que es una nueva de estos Ah, vale 8 Vale Antes de nada Vamos a hacer esto Yo creo que ya Hora de esto ¿Cuánto te pide? Eh, eh, eh ¿Esto qué es? Ah, vale El caballo en llamas Lo mismo Estos son gente Como ya desbloqueadas Exacto Como hemos desbloqueado La montura Nos da monturas especiales El venado rojo Pues lo mismo Vale ¿Cuánto? Vamos a desbloquear Esta es la misma, ¿no? Eh, ¿y esto? No, esta es otra cosa Uh, espera, espera, espera De cuatro a siete Tienen seis No, esta es la misma No, esta es la misma Avanza un poquillo, ¿no? Coste 4, vale. Para resto de las aceotisas de la capilla, la Inquisición es una herejía. Sus esfuerzos por concilia aliados para enfrentarse a la derecha han sido rechazados. Y de momento, no podemos poner un pie en la capital sin que nos arresten o nos ataque la turba. Necesitamos conseguir que la capilla nos deje entrar a la ciudad para que podamos demostrarle que el héroe de Andraste no es el monstruo que creen. Vamos para allá. No me gustaba el rollo. A nadie le gusta, amor. Si te fijas, no he elegido ni siquiera los... No he elegido ni siquiera los compis. Es decir, vas con... Bueno, como tengo cuatro, imagino que irás con la base. La ciudad todavía morre. Como tú eres un elfo, esto lo ha pasado a todo el humano. Eres un heredero, pero creo que todos saben quién somos. Aunque sean de la novia, se te van a mirar igual de madre. Sí, eres un heredero. Sí, eres un heredero. Sí, eres una de las personas de Leliana. ¿Qué has encontrado? Las Maldas de Chandra te esperan. Pero así son muchos templos. ¿Hay templos aquí? Las personas crean que los templos se protegerán de la Inquisición. Están se reuniendo en el otro lado del mercado. Creo que eso es donde los templos intentan encontrarte. Solo una cosa que hacer, entonces. Ellos desean proteger a la gente de nosotros. Regresen a la Habana. Alguien va a necesitar informar que nos han desplazado. Porque no le has dado tiempo. Como dices, mi señora. Pues muy bien. ¿Y a qué botonera? Era este, ¿no? Creo que era. Sí, le tienes que dar ese para adentro. Pero bueno, únicamente era una frase y ya está, ¿no? Sí. Pues qué mal. Pero bueno. Solamente me he movido, tío. Únicamente decía que... Bueno, yo me acuerdo, pero era algo así raro. No te daba ni nada, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, no hay nadie. Nadie. Y toda la peña. A todo el mundo quiere aprovechar la muerte de la divina para subir. No, no hay nadie. No, no hay nadie en nuestra hora de necesidad. ¿Os equivocáis, Cerelar? Tenemos un enemigo real. Basta ya de esto. Tenemos un enemigo real. Me gusta. Usted dice que yo soy el enemigo. La brecha en el cielo es nuestro verdadero enemigo. Tenemos que unirnos para pararlo. Es verdad. La Inquisición busca solo terminar esta maldición antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Los Templarios han vuelto a la Chantry. Ellos enfrentarán esta Inquisición y la gente estará segura una vez más. Pero... No me acordaba de esta mierda. Pero qué cojones. Los Templarios que protegerán a la Santa de Noticias las metió a la hostia. ¿Pero qué? ¿No estás aquí para lidiar con la Inquisición? Como si hubiera alguna razón. Lord Seeker Lucius, es imperativo que hablamos con... No me abordarás. ¿Lord Seeker? Creating a heretical movement. Raising up a puppet as Andraste's prophet. You should be ashamed. You should all be ashamed. The Templarios failed no one when they left the Chantry to purge the mages. You are the ones who have failed. You who'd leash our righteous swords with doubt and fear. If you came to appeal to the Chantry, you are too late. The only destiny here that demands respect is mine. Ah, eso por sí tú te escribí para los Templarios, ¿no? Unión. ¡Ostras! Venga ahí muy bien ese. Independientista. 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 Val Royo is unworthy of our protection. We march. Por la gara. Yip. Yip. Charming fellow, isn't he? Has Lord Seeker Lucius gone mad? Do you know him very well? He took over the Seekers of Truth two years ago. After Lord Seeker Lambert's death. He was always a decent man. Never given to ambition and grandstanding. This is very bizarre. Do you think he can be reasoned with? I hope so. If not him, there are surely others in the Order who don't feel as he does. Either way, we should first return to Haven and inform the others. Ever since our divine was murdered, toothless old fools are lost without her. But, what are the Grand Clerics doing while the Nage circles lie empty? The Inquisition is going to fix the hole in the sky. Lo intentaré, pretendo. We're going to give it a try at least. No one is doing anything. The Chantra is useless and the Templars and Raste. I never thought they'd abandon us. Listen. Your camp will need food. I have contacts. We'll have deliveries there in days. You want to help the Inquisition? Never been part of something this big before, but... If your Inquisition is going to seal the sky, I want to help. Cassandra? What do you think, Cassandra? I think the woman is asking you and not me. Well, he is... The Herald of Andraste. Yes, I understand. I'm going to have a mess, but we won't turn away anyone willing to help. Invite her, if it pleases you. Muy bien, ve a refugio. Head to Haven, then. We need good people. I don't know if I'm that, but... It will be nice to see you. Thank you. What's that? A arrow with a message? A arrow with a message? My maker, no my heart. I'm sorry, I'm sorry. Comfort is only yours to give. Oh, maker. Where is it to come? Where is it to come? Look away. I have broken the chant because it comes from my heart. What have we when our divine is dead and the sky burns? Has interrumped el cantar? What do you mean you broke the chant? Are you also ignorant of the maker's most basic rights? The chant of light is how we honor the maker. They are the only words that the faithful should hear from my lips. But I can't. Our divine is dead. Our Templars... Pobrecillo, esta gente es verdad, tío. Los más, digamos, abajo que son más fieles. Porque los otros están contaminados por el poder. Todos deberíamos pensar. La fe. Ten fe. András te está conmigo. ¡No vi! Todos deberíamos pensar. La Inquisición trae el orden. Joder, es que no me gusta ninguna, tío. Me gusta más todos deberíamos pensar. Nos deberíamos preguntar. Si no ahora, ¿cuándo? Down that road is darkness. We have never been alone. We cannot be alone. But even our Templars forsaken the light. Even they... Pobrecillo. The one who repents, who has faith unshaken by the darkness. Ah, estás dando una fe. This victory must please you greatly, Sica Cassandra. We came here seeking only to speak with the mothers. This is not our doing, but yours. And you had no part in forcing our hand? Do not delude yourself. Now we have been shown up by our own Templars, in front of everyone. And my fellow clerics have scattered to the wind along with their convictions. Just tell me one thing. Do you truly believe you are the maker's chosen? No lo sé. Tell you the truth, I don't know. That is more comforting than you might imagine. I suppose it is out of our hands now. We shall all see what the maker plans in the days to come. ¿Qué pensáis de mí? You're obviously skeptical. ¿Qué crees que soy? Our divine. Her holiness is dead. I have seen evidence for everything, except... What would comfort me? I don't answer my question. For you to be true, a great many things must be false. Esta frase me encanta. Para que lo tío sea verdad, muchísimas cosas es mentira. Y si es mentira, muchas cosas deberían haber fallado. Es que es verdad que lo que dicen, que como lo de sea verdad, que no vea. Continúe a denunciar me. We have already done so. And what good has it done us? Now it falls on us to select a new divine, if we can, and leave the next step to her. Provided such a selection is even possible. I truly don't know. Any revered mother who could have followed Justinia died at the conclave. What becomes of us and your inquisition is in the maker's hands now. ¿Dónde están los templarios ahora? ¿Dónde está la misión de los templarios? Es que yo no la hice. No. He could not have abandoned his intended... Y es que no tengo... No, 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 no. There must be sense to what we can't see. Must there? Rebellion seems popular in certain quarters. Doesn't it, seeker? Is crafting the Templars into a new power really any worse than declaring a rival to the Chantry itself? What were you hoping the Lord Seeker would do exactly? Put aside his war against the mages and find common purpose against something much more dire. Obviously, he has other plans. With the knights vigilance slain at the conclave, there is nothing more we can do. Perhaps there is something we can do. I'd like to believe that Seeker. Por favor, te puede levantar? I truly would. I truly would. I suppose we can expect renewed effort against the mages from him. I'm a real-la-kida. It's poetic that he has said in the sun, how many Templars turned on the Chantry itself? I'm a real-la-kida. Yes. Yes. They rebelled across Thedas. Some remained loyal, but not enough to call them the Order. The white spire here in the capital was the largest garrison, but now it stands empty. Perhaps more shall flock to the Lord Seeker's banner now. How far has faith waned, I wonder? How are people responding to all of this? Despair, fear. We mourn her holiness. The people look to the sky and wonder how long before terror comes for us all. There must be a way through this. Is it you? The Templars? The Maker's will? We abandoned our duties. We, servants of the faith. Now we can only pray. There must be a way to calm everything down and clean up this mess. I hope against hope that may be the case. Poder n-0. ¡15! Claro. Y 15 también va a ser... lo que tú sabes. Campeones de los justos. Y abajo pone un amigo de Jenny la Roja. Contacta con los Templars. Vente de acá. ¿O qué? Must be something here. Let's look around. Pues yo ni me acordaba de esta mierda. Pero esa ya no te interesa, la de los campeones de los justos. Mira como... Ya. ¡Ah! Llegamos a... los Templars nos dejaron a los maestros. ¡Dios! ¡Este tonto! Antes me daban 50, me daban 75. No, antes te daban 25 y ahora te daban 75. Empezaba 50, te daba 50 extra. No, 50%, amor. La mitad de 50 es 75. la mitad de 50 es 25 por eso te da 75 en verdad lo suyo es dejarte todo esto sin leer y cuando después lo tengas este es que te invita a Disco Rojo ¿no? ah, no ¿estás viviendo? sí coño pues no me acordaba ah, que pago para vender me acuerdo que esto era para los ricos no para más que ricos vamos a venderlo todo ya que estamos ¿no? sí, eso sí uy, esta no la cota del cárter no debería de haberla de esto porque para la barria era buena para ciertas coño, pues aquí está ¿dónde está? ¿esta? se vende por el mismo precio ¿verdad? sí esto en verdad es una mierda de la gran mayoría tío rojo mejorado golpe címico mejorado estos son para ataques concretos tío sí, a mí no me gusta y las armas lo mismo esto todas son grises voy a ver voy a quitarme todas las grises esto ¿esto es todo para venderlo? sí ¿todo? sí 3.000 bastón robavidas 110 nivel del objeto 16 y se queda tan pancho viajar rápido a la parte de arriba del objeto ¿quién más falta? bueno, esto ha sido un malo frustrante templarios y chantry y especialmente los magos simplemente todo ¿qué es esto? hasta luego no sea más adelante ¿eh? ah, yo digo tiene ese bicho en una cosa roja ¿y esta misión cuál es? estás haciendo Jenny la roja solo lo que necesitamos ¿qué es eso? joder joder hay de esto para ir en todos lados coño ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? había uno aquí que era muy interesante coño pero esto es importante voy a comer los de 200 bueno, 900 también venga ¿qué cojones? tienes que comprar los diagramas que después te puedes crear unas cosas buenísimas con los buenos materiales que yo me acuerdo que yo me acuerdo que los materiales más adelante duplicaban o triplicaban la defensa era brutal no sé nada que has hecho no sé a un viaje rápido es por arriba, la ciudad esa es la parte de abajo, pues tiene que ir a la parte de arriba ah, y aquí está la misión, ¿no? ya están los tres, ¿no? ¿cuántos son? es que no lo sé ni idea marca la misión, señor ¿cómo dicen? no, misión, diario de todas las nueve mira el círculo interno abre el círculo interno a un amigo de Jenny la Roja, ahí la tiene usa el mapa del mundo para ir al punto de encuentro, ya lo tenemos ah, también te han salido la de Barbie y viene, que también era una escena y ya está normalmente los personajes eran una pequeña escena y ya está ahora ya estoy en este lado, voy a este lado tienes que bajar ya, pero coño, voy a explorarlo todo, ¿no? ah, vale coño, lo está ocultando, cabrón que a los tontos, a los tontos me va a dar casi un nivel, ¿eh? si, yo me acuerdo que había quedado una vuelta entera comía que hubieran caído por aquí, me parece o lo habré hecho no lo sé, si lo habré hecho ah, vale, eso es para el otro teletransporte rápido este tío me encanta sí, una tienda ¿tu mercancía? una ah, vale eso era una montura yo nunca la compré ¿no? nunca la compré sí, yo aburré y la compré yo no la compré porque me dijiste que no merecía la pena es que no merece la pena, una mierda y aparte, si se lo compra se molesta porque ya le destruye ¿qué es? realmente vale el dinero el objeto ahora cuando diga Cristina lo importante es el precio no sé por qué esto es especial alguien puede overpricar algo para overpricar un objeto el objeto debe tener un valor conocido ya es entonces preciado sobre lo que le vale esto esto solo tiene el valor que he dicho nunca ha tenido otro no es overpricado es preciado me encanta la frase ¿cuándo me ha hablado la mercancía? me encanta me encanta la de eso dice lo importante es el precio el precio y se pone y digo yo pero es que vaquera puede sobrevaluar sobrevalorar algo y dice no, no, no sobrevalorar es cuando ya tiene un valor y tú le das más es que este nunca ha tenido valor es el precio que yo le he puesto Dios ah, 10.000 no es tanto no es tanto lo que pasa es que no merece la pena una montura de una vaca una especie de vaca fea pues yo nunca he tenido esa montura así que si la quieres comprar no merece la pena bien para ti no, no y ahora no me acuerdo si había otro trocito más chiquitillo y ya está ya hemos terminado aquí aquí tampoco hay muchas veces nunca estamos No, porque aquí y aquí Aquí no puede estar Y aquí ya hemos estado, ¿no? Aquí no hay nada Hay muchos sitios que hay algo Y en otro no hay nada Aquí te puedes tirar No está recóndito esto Que tú es que los compilos puedes conseguir Digamos, la velocidad que tú quieras Si tú sabes dónde están Tú puedes ir directamente a por ellos Bueno, eso sí, claro ¿Y esto qué es? ¿Saminar? Coño Eso no explora ni nada Solamente es examinar Curioso No lo había visto eso nunca Y me imagino que esos de ahí Se puede leer Pues yo imagino eso Que más adelante Yo una vez me quedé sin leer Nada de Balrollé Nada Tampoco es para tanto, ¿eh? Y tienes que acumular Muchísimos niveles Y conseguí Abajo creo que lo he hecho No sé Abajo lo he hecho Qué chiquitillo El de largo Y ahora esto He hecho esta zona chica Pues de Balrollé No exploré nada Y cuando tuve los 3 O los 4 que te mejora Creo que te da hasta 125 Creo Coño, es casi el doble ¿Sabes? Solamente por esperarte De lo que te da Todo esto Tampoco es tanto 125 Pero claro 125 Por todos los que había No veas si gané Una fecha de experiencia Tía Ah, vale Que no están unidos Que si quieres explorar Tienes que irte por el otro lado Hostia, mira Te puedo hablar Ah, por el lado no es nada Me imagino que eso Más adelante podrá hacer algo Pues entonces me voy para el otro Ah, es que para el otro no ¿A ver, abajo no hay nada? Creo que estás en el mismo sitio Sí, solamente que dar la vuelta Sí, vámonos Un amigo de Jenny la Roja Y esto es para Esto voy a hacerlo Porque únicamente una pequeña cena Y ya está Y ya se te une Ah, mira Que antes de irte Es verdad que hay una cena No me suena Ah, está el disco rojo Vale Es que te hable el disco rojo Es que te hable el disco rojo Es que si a él no No podía entrar, creo Hostia, pues debería abrir Antes al disco rojo, ¿no? No importa Es verdad, gente Es que antes Si tú fueras yo Por el camino del disco rojo Espera Creo Que está en las puertas cerradas Que hay como un lío interno Y todas esas cosas Y está en las puertas cerradas Puedes ir Pero está en las puertas cerradas Es decir, tienes que hacer esto Para poder entrar Vale, vale, vale No me acuerdo ¿No estabais en el conclave? Estoy sorprendido Que el líder de los mages No estaba en el conclave Sí Estabas supuestamente ser Y todavía De alguna manera Evidiste la muerte Como lo hizo el señor Seeker Vosotros nos enviamos Negotiadores en nuestra casa En caso de que sea un trato Ya empezamos con la guerra de todos ¿Nos ayudaréis? ¿Eso significa que los mages Nos ayuden? Estamos dispuestos De discutirlo Con la Inquisición Al menos Considera esto Una invitación A Redcliffe Ven, encuentras con los mages Una alianza Podría ayudarnos A ambos Después de todo Espero verte Ahí Oh, bueno Mi señor Herod Había como un lío Había como un problema Y las puertas Están cerradas Y ahora sí No me acordaba Tío Es verdad Que tú puedes ir Si tú quieres Si tú quieres Puedes ir Pero no te dejan Vale, vale, vale Entonces esto Digamos lo que desbloquea todo Ahora tiene más sentido Digo ¿Qué pasa si tú vas Antarrisco rojo? Es verdad Que había como unas puertas Enormes Y no podía entrar De ninguna manera ¿Qué pasa si tú? Vamos a saquear Ya está Pues qué mierda ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es que me encanta la pose Me encanta todo Tío Es genial ¡Genial, tío! ¿Cera? Ella rechaza mucho Lo élfico Por si no lo sabes Creo Que Cera utiliza Muchos juegos de palabras Y creo que al traducirlo No queda tan bien Lo de Flecha en la cabeza Arrow en your face ¿Sabes? Utiliza Utiliza muchas cosas Como juegos de palabras O rimas Y cositas Que en español No suenan tan bien Pero bueno Necesitaba interrogarlo Si lo soy Eso dicen ¿Y tú quién eres? ¿Qué? 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 ¿Quién eres? ¿Qué? 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 No idea I don't know This idiot From manas My people Just said The Inquisition Should look at him Your people Elves No People People Named Sarah This is cover Get round it Put the reinforcements Don't worry Someone tipped me Their equipment shed They've got no breaches A ver Técnicamente dijo Pero a ver Si podías meterte aquí Y robarles provisiones Robarles comida Robarles armas Pero es que literal Si te fijas No tienen Están en gallumbos Tío ¿Sabes? Puede haberle quitado todo Pero ha preferido Quitarle las calzoncenas Los pantalones Tío Es que Me han puesto Primero debe explicar Una presentación de verdad Red Jenny Creo que se lleva Escuchando desde Dragon Age 1 Y creo que Pero creo que Todos se llaman así Creo que todos Los del grupo Son Jenny la Roja Y se dan pista Entre ellos ¿No? Ofrece soldados Ofrece ospías Ofrece aliados nobles El Inquisición Es casi un ejército Ahora ¿Puedes añadirlo? Aquí es como es Las personas importantes Están aquí Están subiendo Las caldas Blá, blá Voy a romper 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 Tenemos generales Y los balcadores Y claro Tenemos soldados Como los malos Que protegen A ese otro malo Todos esos Helmets ¿Y qué les dieron? Unos malos Seleccionan Porque Alguien Seleccionan De las billes Así que no No soy el Capitán Swordface O Marchi Pero si no escuchas Aquí también Riscas tus brechas Como esos guardias Estuve ahí Mira ¿Tienes necesitas O no? Quiero volver Todo al normal Como tú Podría investigar ¿No? ¿Quién es tu gente? ¿Quién son tus amigos De Red Jenny? Debes conocirlos Eso es verdad Eso es verdad ¿Por qué Pregunta Sebrillo Sebrillo es literal Lo que ella pregunta Parece el mesquine delincuente No eso no Aunque parece Esto parece una pregunta Parece una pregunta ¿Qué es la última Que me falta Por hacerle? ¿Qué es la última que me faltaba por hacerle? ¿Qué es la última que me faltaba por hacerle? ¿Qué es la última que me faltaba por hacerle? ¿Cómo se ve? ¿Los ¿Traga? Joder, llevas demasiado esfuerzo en el equipo, eh Ah, sí Pobrecita calzandra, rodeada de elfo Creo que están aquí los calzoncillos, ¿no? Sí, pues en alguna de esas zonas están los pantalones Necesita abejas Qué buena, tío Tío, me ha encantado como parece mezquina y no sé qué, no sé cuánto Y se queda como ella duditativa, ¿sabes? Y después hace... Está la gato, me está... Y después hace... Y hace como una sonrisa, ¿sabes? Es como, pero ¿qué haces? Está la gato, me está... Está, aquí está, aquí está los calzoncillos Un montón de pantalones Qué bueno, tío, qué bueno Sé que Barrick es mejor para la historia Porque él comenta cosas Él te explica cosas Si tiene a Cassandra Hay mucho juego entre los dos Entre Barrick y Cassandra Pero como yo no tengo a Cassandra ¿Sabes? Tampoco... Como yo no tengo a Cassandra, pues bueno A mí me gusta pasarme muy bien el juego con Barrick La verdad que hace muy bien Interactúa mucho Se mete mucho entre ellos Son personas que están muy bien siempre Bueno, vamos a informar Porque ha dicho únicamente que vaya al refugio No hay nada nuevo, ¿verdad? Nada Tú, de verdad, siempre Siempre me explico ¿Qué mierda está haciendo este? Saludos Vamos a hablar después Adiós Adiós Ay, canciones ¿Y cuánto necesitabas? No quería nada No quería nada Entonces, esto es todo, ¿verdad? Será nunca fue No, no, es bien Sí, es solo Pensaba que sería más grande ¿Susiste eso? Me decía el fortaleza Pero suena como... Bueno, es divertido, ¿verdad? En cualquier modo Hacer la guerra Debería ganar más soberanos Que esto Necesitamos cosas de normal Para las coñas De estar fluyendo de nuevo Otra razón Que los templarios Y los magos Necesitamos que se sienten El conclave probó Y fracasó De qué partes De quién está Están pasando más cosas ¿Qué preguntas son? Uy, perdón Ubique por razón Y metió el micro No le gusta Es que me va a rechazar Bueno Me parece bien Que te quedes No tiene por qué Todo ser coqueteo Puede ser amistad Frenchy Me parece bien Solo importa ponerle fin Me parece bien Lo conseguiremos seguro Creo que iba a reclutar Y viene más tarde Pero creo que la voy a reclutar Ahora Porque muchas escenas Son del Porque más adelante No se puede Eso es verdad No encaja la inquisición Puede 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 decirle Esta mierda Háblame de tu amigo Háblame de tu pasado Sigue Sigue Investigar ¿Qué opinas De los Todos los que se unen Todos los que se unen Todos los que se unen Menos al triuniteal Ah, vale Menos al triuniteal De Cassandra Solas Y Barry Al resto No sabía yo eso Y la abandonan Vale, esto es de la inquisición Esto es para los aliados ¿No? Si Te va a dar la pregunta ¿Qué opinas ¿Cómo le cae? Oh, eso me gusta Esto me ha gustado Todos perseguimos un rumor Tell me about yourself ¿Qué about me? You're skilled Who taught you How to use a bow? No one That seems unlikely What? I picked it up Here and there Mostly It just makes sense It's not like that For you It never occurred to you That doing what you do Should require some effort Well, yeah I practice Some Not like Cullen And his pets I mean, you miss Then you don't Is it that hard to see When it's wrong? Well, it's not like that For other elves I know that Most I know Couldn't find No be Right Maybe I just Make it look easy In shite company Fact still is No teacher Where would I find one In alleyways anyway Pfff ¿De dónde eres? How about the basics? Where are you from? Ferelden I got that from the accent Where in Ferelden All over? Okay, fine Denimim for a bit South, North Wherever I want Mmm ¿Ningún vínculo notable? No 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 Antielfo Pero se lo voy a decir Por gastar la opción Pero no le gusta Entonces no le gusta Estoy interesado en hablar con un elfo como yo No No creo que así ¿Por qué no? Bueno Quizás estés bien Pero la mayoría de los elfos son demasiado elfos Como ese solos, ¿verdad? Es que si, vos mal Vas a llevar problemas ahora vivo No sé a quién se refiere porque yo estoy bien Estoy bien Me pides que lo supere Y si lo descartas sin más Las tricciones no valen Hostia, es que no me gusta ninguno, tío ¿Y lo descartas sin más? Sí, lo descartas sin más No hay nada que aprender De ninguna de esa historia Sí No lo hagas ¿Qué? Nosotros perdimos tan mal No había nada Lo resté Tú descubras lo que puso en su muerte Tú lo puso Es un desastre de tiempo Hablaremos tarde No es la peor de la respuesta No Lo que tú digas En plan, tus deseos son mi órdenes Y dice Y en vez de decir son Y dice En plan, como si ¿Sabes? Como que En verdad dice lo que tú quieras Es lo que tú Bla, bla, bla ¿Sabes? Lo que tú digas Te está diciendo lo mismo Lo que tú digas Háblame de tu amigo ¿Qué hace tu grupo? ¿Qué te pasa? Es bueno saberlo Y canto de pena ¿Ha existido Jenny la Roja? Es caos, pero dentro de su caos Ella tiene una cabeza bien amor Tiene las mesas en el techo Pero saben que las mesas están en el techo La verdad que la tía es un coquito ¿Tú también comparten la culpa? Esperaba que aportaras gente Eso es todo Voy a preguntarle ¿Dónde están las personas que te prometiste? ¿Como tiene resultados? ¿Como tiene resultados? ¿Como tiene resultados? ¿Es normal porque es religioso? Parece que eso debería hacerla rara Bueno, mientras funcione ¿Qué más queda? ¿Ya está? ¿No hay mucho la verdad? ¿Investigar? ¿Sigue? Ya está Vamos a informar a esta peña Creo que nada más de entrar ocurre algo ¿Se parece? Pues muy bien Hemos llegado un lío que te cagas Hemos venido pero por poco ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Mis agentes en una ciudad enviaron una palabra Por supuesto No ve Es una pena que los templarios han abandonado sus sentidos como bien como la capital Bueno Al menos hemos trabado ¿Trabado? ¿Trabado? Tratar de... Contacto At least we know how to approach the mages and Templars now ¿Trabado resiste? Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember Tío, que oscuro está esta zona, eh True He has taken the order somewhere But to do what? My reports have been very odd We must look into it I'm certain not everyone in the order will support the Lord Seeker Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliff ¿Qué es lo que voy a hacer? You think the mage rebellion is more united? It could be ten times worse Debéis elegir pronto Debemos ir con los templarios Debemos ver a los magos I could at least find out what the mages want No doubt what they've always wanted Support for their cause Cállate ya We shouldn't discount Redcliff The mages may be worth the risk They are powerful ambassador But more desperate than you realize ¿Reje una trampa? You think the invitation could be some kind of trap? If some among the rebel mages were responsible for what happened at the conclave The same could be said about the Templars True enough Right now I'm not certain we have enough influence to approach the order safely Then the Inquisition needs agents in more places That's something you can help with In the meantime we should consider other options Madre mía There is one other matter Several months ago The Grey Wardens of Ferelden vanished I sent word to those in all air Ahora que te viene el otro But they have also disappeared Ordinaryly I wouldn't even consider the idea They're involved in all this But the timing is Que no hay guardia grises That does sound odd I agree The others have disregarded my suspicion But I cannot ignore it Two days ago My agents in the hinterlands He heard news of a Grey Warden By the name of Blackwall If you have the opportunity Please seek him out Perhaps he can put my mind at ease And if he can't Then there may be more going on than we thought Ala Que también te han metido eh 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 Que es esto Justo aquí Si Ah Krem ¿Quién es esto? Batalladores de oro Que es que para que vayas allá? Han dicho Perfecto Habla de tu líder Habla de tu líder No hay nada de su camino Para tomar una parte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo pensaremos Agradecemos la ayuda Agradecemos la ayuda ¿No? Me espero que te encuentre a este Iron Bull Somos los mejores que te encuentras Ven a la costa fuerte Y nos puedes ver en acción Ya empezamos Van a venir y todos de golpe tío Van a venir y todos de golpe Hostia poder más dos por la cara Tienes 11 de 15 eh Se queda muy poquito Pero tengo que abrir también Lo del toro de hierro Tengo que abrirlo también ¿Y este cuchillo? Tiene la roja Dice soltar y agarrar ¿Qué es esto? Tuya Necesitamos intermedio a azúcar bien Los bienes del favor del noble No en todo Te informaré Si eso cambia Si ¿Por qué no? Es mucho más sencillo detener esto Con los soldados Y guardarnos Y ganarnos el favor de ese noble Antes de hacer cualquier cosa Mira porque ya sé Jameson 45 minutos La capilla sigue Creo que me da así Voy a apagar ya Pues necesitamos unos cuantos más eh Porque Campeones de los justos ¿Esto qué es? A optar por los temparos aquí Hará que resulte imposible Cooperar con los magos Vale, bueno saberlo Esto fue una granada ¿No? Especial creo que era ¿No? Una granada de abeja Este me gusta La Eliana Si total me voy ya ¿Qué más da? Informe listo ¿Ya ha pasado esto? Sí Os estaba muy agradecido Ser es bueno saber Que el equipo está dispuesto A invertir tiempo En ayudar a las personas Esta es costa de la tormenta Es que necesito cuatro tío Es que es una pecha Bueno de todas maneras Voy a intentar El culto de Andraste ¿Eso qué es? Vale, esta no te deja Antes de la quinta ruina Y de la llegada Del Ebro de Feren El refugio estaba ocupado Por unos sectarios Que adoraban a un dragón Ah, vale, ya sé quién es Este es donde tú luchas Ahora el dragón Al final del uno Cuando llegó la capilla Para construir templos De la cinista sagrada Los sectores del dragón Habían desaparecido hace un tiempo Pero puede que las dedicas Todavía estén ahí No sé qué habrá En estos pasos Pero tenemos suficiente Solo para realizar una búsqueda Tendrán que actuar con cautela Un pequeño grupo De agentes expertos Con magia peligrosa Tengo las apuestas adecuadas Uh, me gusta la Eliana, eh Aparte dura poquito Ya lo voy a decir En el siguiente Vamos aquí a hacer unos cuantos En vez de este Debería haber abierto El del toro de hierro Pero bueno Vamos a hacer Este Este Me gusta Josefine Aparte ha dicho Josefine aquí Y aquí Aquí Una abraza, eh Debemos enviar contingentes Sordados de la inquisición A la gran catedral Pueden ofrecer protección Y su visibilidad Recordar a la zateotiza Que no están fuera de nuestro alcance Me gusta Las protegemos Las protegemos Por si acaso Y aparte para decir Que podemos venir en cualquier momento Me gusta Ostia, bueno, no necesito de golpe Pero antes de nada Tengo que tener los quince puntos Porque son quince puntazos Que no son dos, ¿sabes? Ve a A Vivian Sí, voy a Vivian Para desbloquear Pero eso es después En el siguiente capítulo Vamos a hacer Vivian Y después voy a intentar conseguir Los quince puntos Cuando ya tengo los quince puntos Y eso Es que claro Lo malo que después de los magos Viene lo que tú ya sabes Sí Por eso, ve primero a Vivian Sí, Blackwater Antes 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 de Risco Rojo Bueno Puedo ir a Risco Rojo Pero no tengo por qué empezar la misión Igual que la de estos Pero puedo hacerla Pues ve primero a Vivian Yo solamente Sí, 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 sí Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Gente Lo dejamos por aquí Ha estado guay Pero tengo que sacar los perros Tengo que sacar los hurones Si me apetece por la noche Cosa que me apetece mucho Continuamos, ¿vale? Si no, ya mañana Si veo que me dan las tantas Porque es bastante tarde Y tardo bastante Entre sacar los perros Y sacar los hurones Y todo ese lío, ¿vale? Me ha gustado mucho La verdad que mucho, mucho, mucho Ya estoy en el modo de Dragon Age Y la verdad que me gusta Me mola El ritmo Está súper bien Estamos ya conociendo a la gente Aparte a mí mismo Viene el equipo que ahí me gusta Porque justamente El equipo que tenemos ahora Es un equipo que no me gusta Por desgracia Es un equipo que no me gusta Y... Y ya está Después lo único que nos queda Es explorar todos los mapas Porque al principio es verdad Que hay muchas cosas, muchas cosas Pero después te tiras una larga temporada Nada más acumulando poder Porque piensas que ahora Te vas a perder 15 de golpe Que es un montonazo Cuando pierdas 15 de golpe Nada más queda eso Seguís acumulando poder Completando los mapas Para poder ir al siguiente Es que no te queda otra Ir a... Así que... Pero mola mucho, vaya Lo dejamos por aquí No olvidéis dejar vuestra marca Como guerreros Y... Recordad... Que siempre, tío Desde... 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 Pues todavía está... Estoy con eso No olvidéis dejar vuestra marca Como guerreros Suscribiros al canal Recordad que siempre la descripción del vídeo Está en la zapada del Discord Y nos vemos en la siguiente aventura Adiós ¡Gracias!